Ahora, empecemos. Vamos a decirle el campebot mid y ya está. Y bueno, buen provechito para todo el que vea este vídeo comiendo, que sé que sois bastantes. También un saludito para los que los veis desde el baño y un saludito para todos, la verdad. Últimamente he estado un poquito más AFK del canal, ya sabéis, jugamos un montón de partidas en streaming. Así que no grabé tanto para YouTube, ni he jugado tanto al LOL, me he tomado un pequeño descanso. Además, ha sido mi cumpleaños, el 27 de febrero, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a ver qué tal la partidita contra Vayne. Partidita, como sabéis, va a ser muy difícil, va a ser duro. Y quizás si viene Diana, Yasu o alguna Romeo, podemos hacer algo. Si no, pues bueno, nos toca pillar un poquito. Botlin que parece que le toca morirse. Mueren a minuto 2. Extraño, cuanto menos. Imagino que será doble kill para Lux. Ahí está. No, doble kill no, uno por uno. Bueno. Como veis aquí sufriendo lo que no está escrito. Vale, consejitos para jugar contra Vayne. Ceder CS, estar por detrás, intentar que no te cargue las tres marcas. Si te cargas las tres marcas con press de ataque o, en general, si te tradea mucho con la otra runa. Con paz letal, como lleva en este caso bastante jodido. Y otro consejito es tratar de darle con la Q, porque si os esquiva la Q con su dash, podéis darle con la E. Eso poca gente lo sabe. Y es bastante, bastante útil. Pero bueno. A ver si podemos stackearle por lo menos un grasp. O sea, estaría un poco... Estaría bien, vamos. Y a ver, aquí le damos una pequeña Q, nos curamos un poquito. Vamos a llevarnos el gordito, lo aseguramos. Tratamos de darle la E, la esquiva con su E. Bueno, creo que no le dábamos igualmente, pero bueno. Esto es lo que os digo, ¿no? Si le tiramos la Q. La ufa aquí que nos va a meter. Le metemos grass, le metemos grass. Hasta que habla runa. Esto es lo que os digo, que cuando Vayne stacke a la runa... Hemos tratado de hacer el truquito de tirar la Q y darle con la E a los minions, pero no hemos podido. Bueno, vamos a baquearnos y a TParnos, porque al fin y al cabo la Vayne no lleva TP. Así que... Vamos a hacernos botas, así no nos puede perseguir tanto. Aunque bien es cierto que escaparse de Vayne es complicado, porque tiene la pasiva esa de que por perseguirte hace más daño. Pero bueno, vamos a saltar aquí. Y... Vamos a ver. Sería guapo cortarle el back, pero no vamos a poder. Vale. No puede ser. No puede ser, gente. Es que no puedo flashear. Y flashea o flashea a ella. Es muy ward igualmente. Aunque no hayamos matado, aquí esto ha sido muy, muy rentable. Básicamente Vayne. Ahora tiene que decidir si perder oleada o huirse a base. Vale. Nos maxeamos la Q. Darle a Vayne es exageradamente complicado. Vamos a meter un ward ahí. No podía meter un demoler por intentar ayudar a Dianita, pero bueno. Esta partida no depende de nosotros ganarla. Nosotros solo podemos aguantar nuestro fase de líneas. Vale. Demoler. 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 Y quizá nos podemos llevar alguna plaquita, ¿no? A ver. Si desgastamos a la Vayne, quizá podemos diviarla. Vale. Perfecto. Vamos desgastando. Nos metemos en el seto para que no pueda meternos autoataques. Para que tenga que gastar ward. Y bueno, por ahora línea que es decente. Decente de... Se puede jugar. No es como línea habitual. De contra Vayne. Vale. Vamos a vaquearnos. Nos podemos quedar. La ventaja de jugar contra Vayne es que puedes empujar más que ella, ¿sabes? Es la cuy las habilidades. Gasto la E. Vale. Perfecto. Vámonos a base. Voy a tratar de frisar esto. No. Vale, vale. Pues ahora sí que nos vamos. ¿Por qué no nos hemos ido? ¿Por qué no nos hemos ido justo ahora? Yo quería irme en oleada de canon, gente. Vale. Vamos a comprarnos las botas blindadas y un poquito más de armadura. Si bien hacerse tanque no vale contra Vayne en mid-late game. En early sí nos puede mitigar bastante el pokeo que nos meta de básicos. Vale. Parece que Lux va a pagar por los pecados de Jinx. Y ya toma por culo. Vale. Perfecto. Y bueno. 48 minions a 43. Wellplay por parte de nuestro equipo. Diana que está campeando bot, como ha dicho. Y bastante bien. Vamos bastante bien. Vale. Vale. Vamos pokeando a Vayne. Tenemos ya mitad de vida. A ver si podemos pillarla por aquí. ¿No? Vayne. Where is Vayne? Pues bueno. Se ha maquiado en oleada de canon. Supongo para que no puse la oleada. La diferencia es que yo no soy como Vayne. O sea, yo puseo muy rápido. ¿Burdito? Ahí está. Lo aseguramos. Vale. Pues vamos a meter un demoler. Nos llevamos una plaquita. Por ahora Vayne que no parece que nos esté castigando todo lo que debería. Es cierto que escala mejor que nosotros. Lo cual es un problema. Y además no nos está cankeando nuestro jungler. Lo cual está muy guay. Porque ahora sería trágico que viniera Diana y se llevara a Vayne una doble kill, ¿no? Se está cankeando botlane. Que es lo que tiene que hacer un jungler. Siempre campear botlane. Tratar de sacar ventaja en botlane. Y luego ya cankear otras líneas. Va 4-1. Si viene a top en algún momento. Vayne va a hacer. ¡Pum! Desaparezco. Y desaparecerá. Vale. Ese minion me está jodiendo. Uf. Vale, ¿eh? ¿R? Vale. Está muerta. Está muerta. Le va a matar Diana. ¿Diana? Que acabo de ver, gente. Bueno. Bueno, la ha matado Diana. Le ha gastado el flash Diana. Ha fallado la R. Suele pasar bastante eso con Diana, ¿no? Siempre fallan las R's. No sé. Bueno, Vayne que se ha tenido que ir a base. Me ha salvado un poco la Diana, ¿no? A ver, yo he flasheado Insta para atrás. Así que creo que Vayne no me podía pillar realmente. Y aquí Vayne que va a perder. Un poquito de farmeo, ¿eh? O sea... Esto es bastante interesante. Voy a echar para atrás. Que tengo miedo, gente. Que hay una Vayne revoltosa ahí. Vayne flash fantasmal. Bueno. Duro, ¿eh? Vamos a comprarnos un poquito de AD. Vamos a priorizar el pico y la vida. No tanto AD. Porque, bueno. La vida en early vale contra Vayne. Al fin y al cabo... Es lo que os digo, ¿no? El daño verdadero de Vayne sí escala con nuestra vida. Pero en early no es tan... O ver, no te vas a empezar haciendo un rando in. Y no tendrás daño para bajarla. Pero tampoco tienes que no hacerte armadura y un poquito de vida. Con el pico ahora le haremos bastante daño. Y seguramente, pues, intente hacerme un hull breaker. O si no, pues, me haré un estera. Aquí ya está. Cambiaré el orden de mi build. Lo suyo sería que me hiciera de primer objeto un guantelete. O el hull breaker. El hull breaker puede ser una muy buena opción para ir contra Vayne en side. Y más estas partiditas. Que realmente la Vayne no creo que salga de side. Y el equipo parece que va bastante bien. Con lo cual, más split para nosotros. Vale. Vamos a meter aquí el demoler. A ver si podemos. En principio deberíamos poder. Esto es lo que os digo, ¿no? Le tiramos la Q. Ella va a tirar su Q para esquivar nuestra Q. Bailamos ahí un poquito. Estará un poco cabreada la Vayne, ¿no? Al fin y al cabo, no está sacando la ventaja que debería estar sacando. Jugando este matchup. Vale. Vale, vale. Esta es la E. Sneaky, sneaky que os digo, ¿no? La E. El truquito de la E. Matamos a los minions y tiramos insta, ¿eh? Vamos a seguir presionando, metiendo presión. Metemos otra Q. Hacemos otra vez el truquito de la E. Y está muerto, ¿eh? Este pana está muerto. Como venga alguien, está muerto. Parece que no va a venir nadie. Bueno, se ha seguido metiendo presión. Nice, nice. Por nuestra parte. Una cosa que pasa mucho de la gente que no sabe jugar bien contra ella hoy es que no sabes castigarla. Con lo cual, ella te castiga mucho. Y la de su personaje que penaliza muchísimo no saber jugar contra ella. Pero muchísimo. Y esta Vayne, pues, está pecando de... De haber cogido counter y no tener exactamente mucha idea de cómo jugar contra ella hoy. Vale. Uf, le damos la E. Perfecto. Simplemente perfecto. Primera torretita para nosotros, ¿eh? Primera torretita para nosotros contra Vayne. Rico, rico, gente. Rico, rico. Madre mía, cómo me pone, ¿eh? No nos podemos venir arriba igualmente si en el flash llega y nos dice... Eh, eh, eh. Y la hoy que te sigo guansoteando. Bueno, guansoteando no es la palabra, pero sí... Poqueando infinito y destrozando, ¿no? No la... Con la vida. Vamos a optar por... Hacernos esto. No vamos a optar tanto por... Quizá la Vayne se muere aquí, ¿eh? Ojito. Vale. Yo creo que se va a quedar. Es free. Vale. Y la matamos. Buen gankeo por parte de Diana. Puedes empujar a uno, pero no a dos. Y... Bueno. Primera kill contra Vayne. La verdad es que... Increíble, ¿no? Cuidado aquí. Me gustaría meter el demoler y pirarme a base. Man, ¿por qué debes preocuparnos por vos? Nos piramos, nos piramos. Ahí está. Le damos la E a la Lux. O sea, le detonamos el alma a la Lux. Con lo cual, 25 de oro extra para nosotros. Y vámonos para base. Cuidado con el Aurelion Sol. Que puede rotar en cualquier momento. Y tenemos ya por fin el guantelete. Objeto que puede ser muy... Muy... Muy útil. Para que la Vayne no nos quite. Infinitamente. Cosa importante y que poca gente sabe. La EDI, la OI, aunque no lo ponga en la descripción, revela. Esto quiere decir que... Si le damos la E a Vayne, aunque se tire la Q Invisible. Le vamos a ver mientras la E te activa. Cuando detonamos la E, ya no, evidentemente. Decimos mientras tiene el vínculo con el clon. Podemos matar a Vayne otra vez aquí, realmente. ¿Se quedará? No sé qué dará. Uf. Vale. Me acaban... Me acaban de humillar. ¿Se mata el tentáculo? Uf. Me ha empujado justo, eh. Qué mala suerte. Mi flash ha sido bueno. Mi flash ha sido bueno. Porque tenía la intención de ayudar a Diana. Y Diana da shutdown. Y bueno, nos llevamos ahora una asistencia, eh. Bastante, bastante bien. Ganando a Vayne. Como... Como sé que os gusta, ¿no? Ganando uno de los peores counters. Uno de los peores matchups que te puedes enfrentar en la top lane. Me encuentro a Vayne top. Y pasa esto. O sea... Increíble. Increíble porque siempre... Es que esto nunca suele pasar, ¿no? Suele ser la otra cara de la moneda. De... Ay, Dios mío. Me están violando. Ayuda, por favor. Tengo aquí que está la Lux. Y yo no tengo flash. Me da un poquito de miedo. Es que no le puedo dar la E. No le puedo dar la E fácilmente. Vale. Vale. ¿La matamos? ¿La matamos? ¡La matamos! ¡La matamos en una favor! ¡Ah! Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Viene Lux. Viene Lux. Vamos a matar a Lux. Nos humilló la Lux. Venía por ahí el cohete de Jinx. Bueno. Cosas que comentar. Bueno, como habéis visto, la Vayne casi nos hace en uno para uno. Creo que no la podríamos haber matado sin el guantelete. Me explico. El guantelete la ha ralentizado, con lo cual le han pegado casi todos los impactos de tentáculo. Lo cual está muy, 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 muy bien. Y sin él podría haber esquivado alguno si nos hubiera matado en uno para uno. Ya veis que la Vayne va mal. O sea, porque va a 0-2-0. Pero aún así hay la O y la hace un hijo, ¿no? Es lo que tiene. Es muy, muy counter. La Aurelion ahí. La bomba esa. Madre mía. ¿Cómo está Aurelion derroto, eh? ¿Cómo está el nuevo Aurelion derroto? La verdad es que es Pico Van en High Yellow. Es Pico Van. Madre mía, cómo quema. Madre mía. Y encima la Vayne ahí matando. Vamos a intentar de ayudar a Diana. Creo que no vamos a llegar. Vamos a intentar de ayudar. Vale. A Diana no sé si llegaremos a ayudarla. Vale. R. A tomar por culo te vas, Vayne. A tomar por culo. Matas a Diana, pero te vas a tomar por el culo. Y que dale Vayne top a tu madre. Nada. Bueno, pues. Partiditas que dan gusto, ¿no? Estas son las partiditas que más gustan. Que decís. Tenu, ¿por qué cuando te sale Morde? ¿Por qué no vaneas Morde? Vayne, Trinda o cosas de esas. ¿O por qué no dos días esas partidas? Bueno, aparte de que ahora mismo. Desde que quitaron el Champ Select. El nickname del Champ Select. Dos días tiene cero sentido. Pues otro motivo es que estas partiditas. Molan mucho, ¿no? O sea. Simplemente increíble. No voy a robar el rojo. Porque tienen... O sea, están respawneando todos. Yo no tengo R. Y estaba el Maokai por ahí. También puede que va a ir Vayne, Lux. Mira, están por ahí. Va a ir todo su equipo. Yo no tengo R. Con lo cual puede salir muy mal. Muy mal. Así que vamos a meter presión a la side. Y poquito más. Viene a hacernos sombra la... La... La Dianita. Y aquí que vamos. Venimos a dominar. Venimos a adiviar a Jinx, ¿eh? Estamos tanqueando nosotros. Le echamos para atrás. Y perfecto. Vale, pues ahora tiramos la torrecita con el Demoler. Buena rotación de... De mi Leona. Aquí vamos nosotros. Una pena que se lleve la Quileya. Pero bueno, tampoco la necesitamos nosotros. O sea que... Llevámonos a base. Vale, tenemos mucho oro. Me iba a comprar el Hull Breaker. Pero veo que todo mi equipo está intentando hacer rotaciones. Y jugadas en conjunto. Así que me voy a hacer el Hull Breaker. Y ahora de segundas... Pues me hago un baile de la muerte, ¿no? No me voy a hacer una cuchilla negra esta partida. Porque, bueno... Tanques hay... Cero... Entre cero y ninguno. Maokai va a P. Aurelion va a P. Y bueno... Su equipo es que es full damage. Así que... Vamos a hacernos un baile de la muerte. Que desde que lo han nerfeado... Creo que no lo he vuelto a jugar, ¿eh? Desde que lo han cambiado. Madre mía lo que le acaba de hacer la Kienden Alto Plainer, ¿no? Vale, nos tenemos aquí. Corretita. Vale. Vale, vale, vale. Otro inhibidor para nosotros. Bueno, ya veis lo rápido... Lo fast, fast, fast... Que se la oye tirando estructuras, ¿no? Es un poco chiste. Es un poco meme, la verdad. Me gustaría que le hiciéramos más dañar estructuras. O que los tentáculos le hicieran dañar estructuras o algo. Pero, por favor. No puede ser que tarde media hora en tirar una estructura. Pero bueno. Luego está Yorick que literalmente te desaparece la base en un segundo, ¿no? O el de Baus Especial. Y ahora mismo mete una R entre las dos torretas. Y venga, venga. Tres cuartos de vida las dos torretas. Madre mía, qué asco da el Aurelion, ¿no? Vale. La vaina me da miedo. Vale. Perfecto. Están muy rotas las habilidades de Aurelion, ¿eh? De verdad. La Q mete mucho daño. La R está rotísima. Y la habilidad esa, que es un agujero negro que te arrastra al centro. También es súper asquerosa. Desde luego, Ylaoi lo tiene jodido para jugar contra Aurelion. Luego están campeones como Diana, que se tiran encima de Aurelion y la rompen el culo. Pero, claro. Ignore Drake, Baron End. Sí, la verdad es que a mí me gustaría terminar esta partida cuanto antes. Porque a Aurelion, Vaine, escalan exageradamente bien. Y pueden ganar la partida. O sea, vamos a intentar rushear y ya está. Y bueno, voy un tanto extraña. Diferente a lo que los tengo acostumbrados. Bueno, partida un poco extraña, ¿no? Vamos con torno a Vaine Top. Y sale bien. Vamos a hacernos a Unasor. Y a terminar la partida. No hay mucho más. No tengo flash para la siguiente pelea. Pero bueno, tenemos combo Diana-Jasuo. Que debería ser bastante fácil. Y ya hará. A su backlane. Y Aurelion contra Diana creo que no puede jugar muy bien. Madre mía lo que mete el Maokai a PE. Que lo han nerfeado y sigue siendo asqueroso. Vale. Miramos la partida. La es de Aurelion global. XD. Me muero. Terminamos. Vale, pues GG. Partida contra Vaine. Espero que ya lo hayáis disfrutado. Yo soy Tenu. Suscríbete y dale like si te ha gustado. Y nos vamos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete y dale like!